Y si te contara que en los albores del Japón feudal, una figura destaca entre los héroes y los cuentos, Minamoto no Yoshitsune, un samurái cuya vida se tejía con hilos de tragedia y triunfo. Criado en la oscuridad tras la muerte de su padre, Yoshitsune emergió como un joven prodigio en las artes de la guerra, anhelando vengar la deshonra sufrida por su familia a manos de su tío, Kisou Yoshinaka. La valentía innegable de Yoshitsune se manifestó en cada enfrentamiento. Su habilidad con la espada y su aguda mente estratégica lo llevaron a desafiar a su tío y rival en una serie de batallas. A pesar de las adversidades y las traiciones, Yoshitsune emergió victorioso, recuperando el honor de su familia y consolidando su lugar en la historia como un samurái insigne. Su coraje ante la adversidad, su dedicación a la justicia y su habilidad en el combate lo inmortalizaron como un héroe que trascendió el tiempo, cuya historia sigue siendo contada en los corazones de aquellos que buscan el ejemplo de un verdadero guerrero. ¿Quieres más historias así?